El juez Rafeca ayer volvió a dar declaraciones relacionadas con unas escuchas que trascendieron a través de los medios de comunicación. Bueno, ¿qué dijo? Justamente, estamos hablando de escuchas que no habían sido incluidas en el expediente de la causa por el presunto encubrimiento que acusaba la presidenta. De hecho, Rafeca se emitió un comunicado en el mediodía de ayer con el que salió al cruce de las escuchas que bajo cuerda difunden. Según dice, por ejemplo, Página 12, el grupo judicial ha llegado a los desplazados jefes de la ex-CIDE. Allí, por ejemplo, aparece el sospechado ex agregado cultural de Irán en la Argentina, Mohsen Rabani, diciéndole a un integrante de la comunidad chiita que Irán está dispuesto a venderle petróleo a la Argentina, vender tractores, vender acero y comprar armas. A ver, resumiendo, no tiene relevancia para la investigación esas escuchas, insistimos, que trascendieron a través de los medios de comunicación. Y recordó que no fueron incluidas ni siquiera en esa denuncia que ya se había presentado.